Y hoy quiere cambiar tu vida, no de ser que es tu poder, hoy te falta tu corazón para el amanecer. Ya se cumplió tu palabra, que tú puedes entender, que los cielos ya se abrieron, que no hay tiempo que pesecer, y el solar de la trompeta, hoy hay que buscar a la mujer, hoy te falta tu corazón, que los cielos ya se abrieron, hoy te falta tu corazón, que los cielos ya se abrieron, porque tú puedes entender tu corazón, que los cielos ya brindan, que la felicidad se ganará, que le digan para llegar, La maldad de este mundo, yo te puedo creer Y yo te voy a hacer mirar por un momento Y yo lo sé, es que yo también soy Yo no me siento de nada, yo te asombré Y yo te asombré por un momento, para el amor de Dios Ya te pondré tu palabra, que tú puedes entender Y yo te asombré por un momento, pero hay tiempo que se desee Y yo te asombré por un momento, para el amor de Dios Y yo te asombré por un momento, que tú vas por aquí, que tú quieres entender Y yo te asombré por un momento, para el amor de Dios Y yo te asombré por un momento, para el amor de Dios